XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana siguiendo con la programación de Superchannel 22 con un servidor, Salvador González, el reportero urbano, quien le atiende durante una hora, quejas, denuncias, todo lo que se genere como información en las colonias de Piedras Negras. También tiene alguna queja del sector salud, empresarial, también en el sector educativo. Háganoslo saber. Para eso estamos, para servirle a usted, quien a temprana hora se levanta con un servidor, ya está almorzando en estos momentos, está degustando un rico café o algún licuado, o simplemente está ahí acompañándonos en su recámara. Gracias a todos ustedes por despertarse con un servidor. Y sobre todo porque tenemos mucha información desde algún punto, sobre todo, de las colonias de Piedras Negras. Mire, alguien nos comentaba, a través del centro de mensajes, también sobre el problema de la 24 de agosto. Le comento que en unos minutos más, Ángel Robles Estrada, el ángel de Piedras Negras, estará en aquella colonia en la 24 de agosto. Creo que es la última calle donde tienen el problema de la basura, tienen el problema de que van y les tiran perros, perros ahí en el terreno baldío, y que esto, bueno, en su periodo de descomposición, genera una molestia tremenda para los vecinos en cuanto a los malos, a los fétidos olores. Mire, más adelante, Ángel Robles Estrada estará allá en la 24 de agosto. Por eso, por si usted, quien nos manda el mensaje o quienes tienen inconformidad sobre este tema, ojalá y se puedan acercar a él para platicar de esto y que la autoridad se dé cuenta realmente y sobre todo que vea que hay la inconformidad por parte de los habitantes de este sector. 24 de agosto, así como me lo marcan a través del centro de mensajes, que es en la calle Alejandro Garza, ahí hay un lote baldío, nos dicen, tiran mucha basura, perros muertos, manden por favor al Ángel de Piedras Negras, con mucho gusto, allá va a estar desde aquel lugar. Tenemos mucha información, pero también importante, sobre todo, darle a conocer en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, así como también la página web, información de los teléfonos. Mire, en Facebook, Super Channel 22. Así aparecemos en Facebook, le da like a la página de Super Channel 22, le aparece toda la información que usted quiere saber de lo que sucede en la región norte del estado de Coahuila. Facebook, Super Channel 22, like a la página, y ahí aparece ya, usted puede comentar ahí en las notas que publican nuestros compañeros reporteros, tanto en Telezócalo Matutino, Vespertino y Nocturno, de Super Channel 22, también su programa El Reportero Urbano, ahí también aparece en Facebook, en Twitter, arroba, rep, guión bajo, urbano, rep, guión bajo, urbano, así aparece también la página de Twitter, de un servidor, y la página de Twitter de Super Channel 22, es arroba, rep, es arroba, Super Channel 22, arroba, Super Channel 22, para que usted nos siga en Twitter, también líneas telefónicas, 7822815, 7822815, aquí en el estudio, y el centro de mensajes, el 878122222, página web, página web es www.superchannel22.com, escúchenos también en vivo, a través de la 96.7, en frecuencia modulada, 96.7, ahí en su radio, escúchenos también, la información que le generamos aquí, aquí a esta hora de la mañana, sintonícenos en Piedras Negras, en Canal 22.1, y también en Canal 10 de Cablecom, 81 de EconoCable, y Gopaz, por aire, en los cinco manantiales, como Nava y Allende, Canal 20 de Cablevisión, Zaragoza, Morelos y Villa Unión, Canal 22 de Telecable, da la información, para que usted también, esté pendiente de esta, y sobre todo, siga la programación, del nuevo Super Channel 22, y nos vamos rápidamente, nos vamos rápidamente, con la información, que le tenemos el día de hoy, nos están llegando también, varios mensajes, que con mucho gusto, le daremos lectura, a todos y cada uno de ellos, antes nos vamos, con los cruces internacionales, en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, México, Puente Internacional, número uno, aquí se los presentamos, con las cámaras, precisamente, del nuevo Super Channel 22, estratégicamente colocadas, para mostrarle a usted, el panorama, del cruce internacional, del puente uno, y el dos, en estos momentos, ahí en su pantalla, aparece el puente internacional, número uno, si usted va a viajar, a la Unión Americana, ya sea de negocios, o simplemente, va a viajar, de compras, ya ahí está, el panorama, se está saturando, el puente internacional, número uno, pero, el cruce, hasta estos momentos, es rápido, es rápido, del cruce, en el puente internacional, número uno, y el dos, vámonos, con el puente internacional, número dos, las otras imágenes, que le mostramos, también, sobre este cruce, internacional, el movimiento, vehicular, que registra, hasta esta hora, de la mañana, sabiendo, sobre todo, que está abierto, las 24 horas, las 24 horas del día, puente internacional, número dos, este sí, está completamente, saturado, puente internacional, número dos, completamente, saturado, por si usted, quiere cruzar, a la Unión Americana, váyase, por el puente internacional, número uno, porque el dos, así aparece, a esta hora de la mañana, y bien, nos vamos, con la información, varios mensajes, que nos llegan, agradezco, a las familias, que nos mandan los mensajes, dice buenos días, Chava, solo para invitar, a la gente, que nos apoye, a asistir, a una lotería, que se llevará a cabo, en el salón de la CTM, dice, en la planta alta, es a beneficio, de Denise Garza, ya que, dice, hace un par de semanas, tuvo un accidente, muchísimas gracias, va a haber lotería, en la CTM, a beneficio, de Denise Garza, nos comentan aquí, a través del centro de mensajes, para invitar a la gente, que nos apoye, y se llevará a cabo, en el salón de la CTM, planta alta, a ver, a ver, aquí, entiendo, sobre todo, le faltan datos, a este mensaje, nada más nos dice, nos da el saludo, dice, para invitar a la gente, que nos apoye, a asistir a una lotería, que se llevará a cabo, en el CTM, planta alta, es a beneficio, de Denise Garza, ya que hace un par de semanas, tuvo un accidente, muchas gracias, no me ponen la hora, un error, no me ponen hora, no me ponen día, a qué horas va a ser, no me ponen, qué tipo, de actividad en la lotería, porque sabemos, que muchas veces, es de galones, u otras veces, la tabla te cuesta tanto, o así, o sea, le faltan muchos datos, a este mensaje, por favor, a la persona, que me mande el mensaje, a beneficio, de Denise Garza, pues ojalá, y me pueda mandar, el mensaje completo, por favor, buenos días Salvador, aquí en la CROC 1, se nos llegó, un aviso, de casa de reubicación, de Sedatu, para la gobernadores, y no veo claro, por parte de la presidencia, si me puede echar la mano, con mucho gusto, platicamos con usted, aquí tengo ya, su información, y bueno, nos acercamos ahí, platicamos sobre este tema, también me dicen, buenos días, ayer, alguien comentó, dice, que, a ver, ayer alguien comentó, que lo estaba, viendo, porque le habían entregado, el gobierno, la pantalla, yo también me apunté, en diciembre, porque no la pude recoger, la primera vez, y ayer que fui, a CST, a la Secretaría de Comunicaciones, y Transportes, dicen que no saben nada, ¿sabe usted algo sobre eso? habrá que preguntar, también, con mucho gusto, preguntamos sobre este tema, chavita, manda, manda al Mercadito, es un asco, pasar por esta, está bien feo, dice, y por la calle Fuente, chavita, lo que era la Benavides, da miedo pasar por ahí, ¿dónde está el Mercadito? si alguien me puede decir, dónde se encuentra, este lugar, de El Mercadito, con mucho gusto, y nos mandan una fotografía, gracias a Charlie, buenos días Charlie, también a la patrona, saludos, muy buenos días, allá en la colonia, año 2000, gracias, sobre todo, por, también estar al pendiente, de la programación, del nuevo Super Channel 22, vámonos con la información, información con la señora, Etel Sánchez Hernández, ella es vecina, de la colonia real del norte, y nos denuncia un problema, primero que nada, con una fuga de agua, que ha generado, eh, daños, a la cinta asfáltica, pero también, tiene otro problema, otro problema, también con un vecino, que es mecánico, ahí en la calle, Misión de San Bernardo, pero, que el aceite, lo derrama ahí, sobre el pavimento, y esto es, también, contaminación, para familias, de este sector, esta es la información. Pues, ya le dijera, pues aquí, los únicos problemas, son los fugas de agua, cierran una, y luego otra, y aguas negras, una pestilencia, bien horrible, para allá abajo, es un atascadero, porque está feo, y siempre lo reportamos, pero nada, dicen que ya vienen, pero no dicen cuánto, es como el poste, de la Luja, y los cables, estaban caídos, y no vienen, y no lo arreglan, tenemos miedo, que un día, esto se venga, con el ventarrón, y un cortocircuito, y salimos perdiendo, con todos los muebles, que tenemos. ¿Este es fuga de agua? Ese sí, es fuga de agua, pero creo que aguas negras, o agua limpia. No huele. Ah, pues entonces, pero le, ah no, ya no, todo esto es un atascadero mugrero, por favor, se lo pedimos, que nos lo vengan a arreglar, las pozonas esas. Aparte, ¿le afecta a usted, porque está frente a su casa, por aquí pasa? Sí, claro que sí, ahorita, y allá, allá de, ahí en el taller, ahí en el taller, ahí el señor ese que tiene el taller, ese señor, todo el desperdicio de aceite negro, y gasolina, y lo tira en la calle, a veces no se soporta la pestilencia, pero no hay alguien dice nada, ahorita no hay nada, pero, cuando se ponen a lavar carros, se ponen a lavar, a tirar todo el desperdicio de los carros, es una pestilencia. ¿Qué dirección es? Es, aquí es a este, San Bernardo, donde está el mecánico. ¿Y aquí? Sí. ¿Y aquí su casa? Aquí, este es este, este es Paseo de la Hacienda, con, con este, para que va para acá, porque ahí está este, ha tenido fuente. Entonces, ¿qué problemas hay? El problema es que queremos esto, que nos vengan a sanear todos esos huecos, y queremos que vean el señor ese del mecánico, que no tire el mugrero a la calle, que si es mecánico, cuando menos que no lo tire a la calle, eso es lo que nos urge que lo vean, porque nadie dice nada, nadie dice nada, nada más que porque el señor está muy imponente, y le digo yo a mi hija, no, yo no he visto el señor reportero, yo se lo voy a reportar que lo venga a ver, porque nos urge, le digo, a medio, a medio día, cuando el sol está recio, se siente el vapor de gasolina, de aceite, se ve el piso de ahí, todo horrible, todo horrible, donde viene el tiradero de arriba, porque es el mecánico. Gracias. Nada más es el único favor que le pido a usted, a ver, que no tiren a la calle el aceite quemado, ni gasolina, ni nada, eso es lo que queremos, que no haya mugrero, supuestamente que este es un lugar privado, pero nada que ver, ahora los perros, pues ni modo que los amarremos nosotros, hay una partida de perros flojos ahí, de que le echa vez a los niños, y los dueños vienen gracias, eso queremos, señor. Pues ahí está la denuncia, sin duda es un trabajo para el señor Gerardo Velázquez Méndez, el director del cuerpo multidisciplinario de inspectores en el municipio de Piedras Negras, Coahuila. Este tema sobre este mecánico que está instalado ahí sobre misión de San Bernardo, le vamos a mandar a los inspectores, bueno, pues obviamente con la autorización de Gerardo Velázquez Méndez, le pasaremos esta denuncia, para que atienda este caso, visiten a este mecánico, y ver si realmente el aceite, ya ve que se hacen los cambios, cambios de aceite, el servicio al automóvil, el aceite, el aceite se le derrama ahí sobre el pavimento, y ese es problema para los vecinos, estaremos muy pendientes, y le mandaremos a los inspectores, a esta negociación, ubicada ya en Real del Norte, me dicen por acá también, la lotería será mañana, ándele, ándele, que le cuesta, la lotería será mañana sábado, a las cuatro de la tarde, será de galones, tres tablas por 50 pesos, las jugadas serán cinco pilones, diez jugadas, dobles, diez jugadas triples, y un intermedio, por favor, asistir, ya que ella lleva varias operaciones de cadera, ya que debido a que quedó prensada en ese accidente, muchas gracias, chavita, no al contrario de usted, muchísimas gracias por utilizar este medio de comunicación, y sobre todo por confirmarme bien a bien la denuncia, y me mandan una fotografía, Aurora, que con mucho gusto se la vamos a presentar, dice Miguel Garza y María Morelos, chavita, ya van como para cuatro meses, buenos días, Miguel Garza y María Morelos, ya van como para cuatro meses, buenos días, nos comentan aquí, y nos mandan una fotografía, de una casa de empeño, pero el problema no es la casa de empeño, el problema es precisamente el poste, si usted es buen observador, se va a dar cuenta que el poste ya pende de un hilo, sobre esta, si mira ahí va, agradecemos a Aurora, Bruno y Jaciel García, ellos sin duda, sin el apoyo de ellos, nada sería posible, ahí está, ahí está precisamente, mire, es lo que le comentaba yo, pende de un hilo, este trabajo, ¿sabe para quién es? y así, sobre todo, nosotros, le damos responsabilidades, ¿eh? ¿este para quién es? Este, sin duda, es para el comandante Francisco Contreras Obregón, el director de protección civil, y bomberos, en el municipio de Piedras Negras, este poste que se encuentra ahí, sobre este cruce de calles, me comentan, Miguel Garza y María Morelos, ahí está la denuncia, que usted nos manda, gracias a quien me manda la fotografía, por estar al pendiente, también de los problemas que pasan en Piedras Negras, esto es allá en la Lázaro Cárdenas, ¿no, Jaciel? Lázaro Cárdenas, de hecho, ahí si vemos, del lado de su pantalla, de mano derecha, ahí hay una negociación, muy conocida, de música, exactamente, de instrumentos musicales, ahí en contraesquina, y ese es el problema, que me marcan con el poste, con mucho gusto, le pasamos este reporte, a Francisco Contreras Obregón, director de protección civil, y bomberos, yo me voy, a un corte comercial, no le cambie, este programa es para usted, hágalo suyo, adóptelo, ¿de qué forma? mandando mensajes de texto, o WhatsApp, o simplemente, también tomando su teléfono, márquenos, 7822815, cualquier denuncia, que usted tenga ahí en la colonia, háganlo saber, con mucho gusto le atendemos, y de forma personal, todos y cada uno, de sus mensajes. En esta temporada de frío, es importante proteger el medidor, y las tuberías, para que no te falte el agua, evita que se rompa el medidor, y tener que comprar otro, cubre el medidor, con papel periódico, y bolsas de plástico, y ajustalo con una cuerda, mecate, o cinta adhesiva, recuerda dejar descubierta, la carátula del medidor, Cimas es de todos, Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Eres una persona emprendedora, tienes gusto por las ventas, únete al staff, de asesores comerciales, de Super Channel 22, ofrecemos un atractivo esquema, de comisiones y prestaciones, interesados, presentar currículum vite, en Avenida Jardín 310, Residencia Las Fuentes, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Los mejores precios, en farmacias del pueblo, precios bajos, calidad y servicio, visítenos en nuestras, tres direcciones, padre de las casas, mil cuatrocientos tres, norte, colonia, mundo nuevo, plaza de las culturas, y avenida, Roman Cepeda, llámenos al siete ochenta, y dos cero dos cero dos, contamos con consulta médica, económica, y servicio domicilio gratis, lo que no encuentre, nosotros se lo conseguimos, somos una empresa comprometida, con el medio ambiente, ofrecemos servicios, de recolección comercial, e industrial, contamos con el mejor equipo, y personal, siempre a tiempo, por un futuro más limpio, trabajamos por ti, frontera limpia, piedras negras, si tú tienes un reporte que dar, en un sesión de danos, servicio social, manda un mensaje, o también whatsapp, al 878 y después, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mensaje, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llamo ya, haz tu reporte, denuncia y te mandaremos, a nuestro reportero urbano, centro de mensajes, de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti, el noticiero de Radio Zócalo, 878, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, estamos de regreso con más información, 878-122-2222, centro de mensajes y whatsapp, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Es inconfundible tu voz, Normita. Es que me cago de levantar, yo no sé en el poste. Este, primero que nada, Normita, te voy a pedir un favorzote. Que me das. Sí, exactamente, pero no a tu voz, al televisor, al televisor. Ya nos conocen, Normita, eh. Ok, ahí estamos. Ok. ¿Qué pasa? Sí. Ahora sí. Yo le digo al muchacho, que para que te diga que yo ya tengo tres semanas, me he reportado ese poste, porque fui a una tienda aquí muy cerca y lo miré y le digo a mi muchacha, mira, negrita, el poste está a punto de caerse. Ajá. Reportarlo a la presidencia o a donde corresponda. Sí. Y estuvimos a hablar de la presidencia, bomberos, a la luz, al cable, al tele, todo, todo, todo. Ajá. Y así hicieron caso. No sé qué es lo que está pasando, Chavita. Sí. Porque realmente yo aquí, como estoy, tú sabrás, en la mera esquina, yo nada más estoy mirando qué es lo que pasa, qué sucede, esto y lo otro. Ajá. Y no, luego le aviso. Y ahorita, pues ya tengo tres semanas de haber reportado ese poste y pues hasta ahorita. Me dicen aquí, en el centro de mensajes, Norbita, Miguel Garza y María Morelos. Sí. Sí. Sí me ubicas, ya lo ubiqué por este negocio que ven. Está por donde está la presidencia de la presidencia, Chavita, de aquí de la plaza. Ok, de la calle que viene de la presidencia, que es calle Monterrey, ¿no? No, Morelos. Morelos. María Morelos. Ajá. Y no, es la Miguel Garza. Miguel Garza. Sí, en frente de la tienda que no puedo nombrar, pero bueno, si puedo, ¿no? Usted nombre la normita, usted nombre la. En frente del OXO. Ándele. Es de la presidencia. Ah, Bueno. Derecho, derecho, derecho. Ya lo ubicamos. Ya lo ubicamos. Chavita, ahí a ver si te escuchan un poquito más, ya que yo he estado oyendo desde que estaba Saracho, desde que andamos con el alcalde de Fernando Purón. Sí. Con la licenciada Sonia. Hemos andado toque y toque puertas y esa gente, pues, pide mi ayuda, yo se la doy, ya levanté firmas. Ajá. Ahora que llueve, se hunde totalmente, no sé qué se deba, no, no hacen caso, este, y voy y les digo ahí, ¿verdad? Ajá. Miento peticiones, cuanta cosa, y este, No hacen caso. No escuchan. Sí. No me escuchan todo lo que yo voy a decir, Pero no resuelven. Pero es la calle de Mito Juárez. Ajá. Y, este, digo porque, pues, ahí está apagado todo. Ahorita. Y tienen, este, linaje. Mira, mira Norbita, ahorita que me cuelgues, inmediatamente le subes el volumen a tu televisor. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque ya tenemos en la otra línea, al director de protección civil, para platicarle de este tema. Sí. ¿Ok? Pero hay que encargar la calle de Mito Juárez. Nos damos la vuelta ahí por tu casa y platicamos. Por favor, gracias. Buenos días, Normita. Normita es líder de la colonia, eh, división del norte. Ella es representante del sector. Y sobre el tema, precisamente, de la fotografía que me mandan, del poste, que ya pende de un hilo, está suelto prácticamente, y esto es un riesgo para los ciudadanos. Sobre este tema, tenemos en las vías de comunicación, al comandante Francisco Contreras Obregón, a quien saludo con mucho gusto en esta mañana, ya de viernes, de fin de semana. Muy buenos días, comandante. Buenos días, Salvador, a la orden. Buenos días, mire, le hablamos precisamente sobre este tema, nos mandan alguna fotografía, sobre un poste, que causa peligro, peligro, para quienes transitan por este lugar, este poste, es de, quiero pensar, que es de algún, alguna línea de, de cable, de, de televisión de paga, me dicen que están en Miguel Garza, y María Morelos, es en la colonia, Lázaro Cárdenas. Perfecto, Salvador, ahorita atendemos ese, ese reporte, como en otras ocasiones, vamos a ver, qué es lo que podemos hacer nosotros, y bueno, llamarle a, a quien corresponda, no sabemos de quién sea, propiedad de ese, ese poste, pues para que hagan lo propio, ya que son, ellos, ellos son los responsables, pero bueno, nosotros, tendremos que atender, porque, porque representa un riesgo, ¿no? Definitivamente, y toda, toda situación que sea un riesgo para la ciudadanía, pues ahí es donde entra el Departamento de Protección Civil, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, nosotros lo tendremos que atender, insisto, como en las otras ocasiones, aunque, aunque hay responsabilidad de, de los propietarios, de los tratados de servicios, pero nosotros, bueno, tendremos que hacerlo, lo necesario, para que nos represente el riesgo, minimizarlo, eliminarlo, y este, un ratito más te reporto, ya que quede, saludos. Perfecto, este comandante, le repito, la dirección, es Miguel Garza y María Morelos, no sé si le ubique, es la calle de la presidencia, que va rumbo a la colonia, a la colonia Lázaro Cárdenas. Sí, 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 cómo no. Sí, sí, cómo no. Y nos comentaban algunos ciudadanos que por ahí, bueno, hay una tienda de empeño, ahí está el Oxxo, en contrasquina, ahí precisamente es donde se encuentra este problema. Sí, 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 sabemos exactamente, un ratito más estamos por ahí, bueno, ahorita van los compañeros de inmediato, y yo te espero que quede antes de que termine tu programa, te informo, y si no, bueno, pues para que tú sepas, yo te reporto vía telefónica. Muchísimas gracias, y este fue prácticamente, viene siendo el mismo tema, que se atendió por parte de ustedes allá en la colonia, en la avenida Los Montes, ¿no, comandante? Así es, el día de ayer, inclusive también acá en, tuvimos otro problema, en reforma, en Esahualcóyotl, eso fue en el teléfono de México, ya esperamos a que llegaran ellos, también estaba colgando, y así exactamente como en Los Montes, estaba el día de ayer, pero pues ya se eliminó ese riesgo, estaremos en condiciones de hacer lo mismo por acá, Salvador, y bueno, pues este, esperando los reportes de la ciudadanía, ¿no? Digo, nosotros estamos efectuando recorridos, sin embargo, bueno, pues hay partes donde escapan de que nosotros estemos ahí presentes, pero bueno, pues agradecemos a la ciudadanía para que hagan sus reportes, y atendiendo pues esos servicios. Y aquí en su programa El Reportero Urbano, agradecemos también la pronta respuesta por parte de dependencias, como en este caso la que usted representa, que es Protección Civil y Bomberos, para atender este tipo de denuncias, comandante, le agradezco. Estoy a tus órdenes, Salvador. Buenos días. Buenos días. Ahí está el comandante Francisco Contreras Obregón, para la persona que me mandó el WhatsApp, mire, inclusive hace trabajo de investigación esta persona, que me manda el WhatsApp, y forma parte del equipo de colaboradores de su programa El Reportero Urbano, tenemos reporteros en lo ancho y largo del municipio de Piedras Negras, me dice, ese fue un choque fuga de hace cuatro meses, eso reporta la gente de los alrededores, Chavita, o sea, preguntó a ellos a los alrededores, oiga, ¿qué pasó con el poste? Y le dijeron a esta persona que fue un choque fuga hace cuatro meses, así se lo comentan los vecinos de este sector. Le agradezco a esta persona y le informo también que el Departamento de Protección Civil y Bomberos acudirán a este lugar, ya sea acordonarán el área, y también darán cuenta a la dependencia o a la empresa correspondiente dueña de este poste, para que pase a retirarlo o a cambiarlo. Dice, buenos días, también nos mandan, nos mandan un video, dice, pase por favor el video que le mandé ayer del accidente en la reforma, y nos manda un video con mucho gusto, lo pasamos, ahorita dénos unos minutitos y le atendemos esta denuncia. Buenos días, Chavita, ¿a quién puede acudir para que la ruta de Pasa recoja la basura de mi casa? No pasa sobre mi calle, tengo que sacarla en una cuadra, es molesto, lo peor es que la demás gente no quiere que saquemos la basura sobre sus calles, es mejor evitar problemas. Colonia Hidalgo, muchísimas gracias. Con mucho gusto me pongo en contacto con usted sobre este tema, y darle el puntual seguimiento que usted demanda. Tenemos, Yamada, buenos días. Sí, buenos días, chaval. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Mirna. Mirna, ¿de dónde nos habla Mirna? De las Malvinas. De la colonia Malvinas, ¿qué pasa allá en las Malvinas? Nada más quería agradecerte sobre las lámparas. ¿Ya la arreglaron? Ya, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, y sobre todo agradecemos también al señor Felipe Pérez, y esto a ustedes les da un panorama de mayor tranquilidad, ¿no, doña Mirna? Sí. Ya tenía mucho tiempo con el problema, Sí, tres meses. Tres meses, ¿ya la habían reportado? Sí, ya varias veces. ¿Y nada más no se atendía? No. Bueno, qué bueno que se comunicó con nosotros, doña Mirna. Sí. ¿Ok? Y también felicitarte por tu programa y todo. Muchísimas gracias. Estamos para servirles a ustedes. Bye. Bye. Ahí está doña Mirna. Ya le atendieron la denuncia sobre este poste. Vámonos con información. Ya hay respuesta por parte de quienes denunciaban allá en la colonia Año 2000, sobre la calle Juan de la Barrera, sobre la basura que generan las pulgas en esta colonia. Platicamos con José Antonio Olea Leiva, que por cierto hace unos hot cakes deliciosos, don José Antonio Olea Leiva. Él es representante de Pulgueros en este punto. Platicamos con él sobre la denuncia de la basura. Esto fue lo que nos comentó. ¿Qué es el programa de limpieza? Que sin duda, bueno, sabemos que son muchos los comercios que ahí se establecen y que sí se genera bastante basura, ¿no? ¿Qué es el programa de limpieza? 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 Pero no es fácil tirarlos así nada más, ¿no? Hay la información con los pulgueros allá en el año 2000. Juan de la Barrera ya está haciendo atendida esta denuncia. Saludos, chavita. El mercadito está en Fuente y Galeana, atrás de la gasolinera donde era la funeral. Saludos para Abdiel y para Auralia, acá en el sector Acoros. Saludos para ustedes, para la familia Escareño Zapata, allá en Acoros. Un fuerte abrazo. Buenos días, saludos a mi buen amigo Tomás Escareño, que ya viene en camino para la chamba. Buenos días, Tomás. Vámonos a un corte comercial, no le cambien. Ahorita regresamos. Gasco, gasco. Tu gasolinera. Que no te echen mentiras y que no te acorrales. Servicios de primera, somos tu gasolinera. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco, gasco. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco, gasco. Tu gasolinera. Su mejor opción es la prevención. Evite amputaciones. Clínica del pie diabético. Se pone sus órdenes para el cuidado de sus pies. Pedicura, realizada por expertos, para diabéticos y público en general. Contamos con zapatos, calcetines, plantillas y prótesis. Erradicación de hongo definitiva. Netzahualcóyotl, 219, esquina con salubridad. Viniendo del Puente Internacional a un costado del Estadio 123. Teléfono, 78-295-52. Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica. De gente valiosa, llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación. Con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, Presidente Nacional del PAN. Fuerte asegurando hogares. El municipio de Piedras Negras te invita a proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios, tornados o inundaciones. Mediante el seguro GNP. Ahora puedes realizar el pago del impuesto predial desde la página www.piedrasnegras.gov.mx durante enero. Y obtener un 15% de descuento por dicho concepto. Además puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte del México. Bien, estamos de regreso con más información. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 36 minutos. Es la hora de Ángel Robles Estrada. Que le vamos a... Nos vamos a comunicar con él porque tiene información importante para usted. Antes le damos lectura a algunos mensajes. Dice, buenos días, chavita. ¿Con quién puede acudir la ruta? ¿Qué pasa a recoger la basura? Mire, le comentaba, con mucho gusto nos comunicamos con usted. También información importante que se genera en las calles de Piedras Negras. El callejero también. Ángel Robles Estrada, el ángel de Piedras Negras. A quien saludo con mucho gusto en esta mañana. Muy buenos días, Ángel. Salvador, amigos del Reporter Urbano. Muy buenos días. Un gusto saludarlos en esta mañana de viernes. Inicio de lo que esperemos sea un excelente fin de semana para todos. Por lo pronto, preámbulo de la Santa Quincena. Pero bueno, estamos en Salvador, amigos del Reporter Urbano, sobre la calle Fuente, aquí en la zona centro de Piedras Negras. Hemos recibido ya varios reportes a nuestro centro de mensajes en relación a esto que tenemos en pantalla. Este local que hace muchos años ya funcionó como una farmacia de una cadena muy reconocida que en ese momento, pues hay que decirlo, se especuló incluso que desaparecerían esta cadena de farmacias aquí en Piedras Negras. Sin embargo, hoy en la actualidad resurgen con más fuerza, les dicen las aves fénix a esta cadena de farmacias. Pero lo que nos trae aquí Salvador es precisamente este local que como lo podemos apreciar, vamos a cruzar la calle Fuente, no hay tráfico en esta mañana, porque no hay clases. Los maestros sí están trabajando en el consejo técnico, más no así los alumnos. Pero bueno, porque este local, Salvador, como tú lo podemos apreciar, ha sido pues vandalizado. Este nido de basura que se viene a tirar a este lugar, está en desuso, da una mala imagen a lo que es la zona centro de Piedras Negras. Si bien no está en la zona comercial y turística que se pudiera visitar, pues sí da una mala imagen para quienes transitan por este lugar. Tomando en cuenta, Salvador, que después de las obras que se hicieron sobre la calle Fuente, tú has de recordar la introducción del drenaje, de lo que era la pavimentación, aquí era pues una zona de guerra, la calle, pero ya ha quedado de manera excelente, completamente pavimentada, se circula de manera normal. Y esto pues contrasta con estas obras que se hacen. ¿Por qué? Porque está este local en desuso, en abandono. No sabemos quién es el propietario. Obviamente la cadena de farmacias, obviamente dejó este local y ya se deslindó del problema. Pero aquí el propietario es quien debería de poner cartas en el asunto, trabajar en limpiarlo, tapearlo, cerrarlo o habilitarlo nuevamente. ¿Para qué? Pues para que se pueda rentar en un futuro alguien que quiera poner algún comercio porque es un local bastante amplio. Salvador es un local grande que obviamente daría muchas ventajas si estuviera completamente habilitado. Está en una muy buena ubicación. Es una zona transitada, pero por lo pronto da mala imagen y esto se pudiera también prestar algún caso en el que alguna joven, alguna dama pudiera venir caminando en cierta hora de la noche y que algún vago, algún malviviente se le ocurriera pues a tratar de hacerle algo. Y esto obviamente pues se presta aquí en este lugar. Salvador, aquí está el reporte atendido. Hacemos el llamado pues al propietario porque la autoridad aquí no puede intervenir. No es un predio abandonado como en otros casos se ha tapeado. Incluso pues Salvador, mira, lo que comentábamos se puede convertir en esto. Un basurero. Ahí están las bolsas de basura que están tiradas a las afueras de este local. Vemos una caseta telefónica de estas que ya pues en unos próximos días o muy probablemente ya no funcionará porque pues ya ni se ve lo que se dice la pantalla. No sabemos si funciona o no, pero ya la verdad es que este problema pues se genera aquí en la calle Fuente Cruce con Coctamo en la zona central de la ciudad de Salvador. Pues ahí está la información que nos presentas Ángel y todos estos detalles que nos das. Toda la basura que se genera, el abandono de este local y sobre todo hay personas que en dado momento se pueden meter ahí. Si le agregas también Ángel de que los cimientos o los pilares que sostienen esta infraestructura ya se encuentran muy deteriorados que en dado momento esto puede colapsar por los estragos que ha causado por el paso del tiempo, pues en dado momento puede derrumbarse esta infraestructura Ángel. Tal y como lo vemos ahí en pantalla, Salvador, efectivamente esto pudiera pues derivar en algo más grande, entonces aquí está el daño estructural que presenta ya este local y que esta mañana pues se hace del conocimiento de todos. Pues ahí está la información Ángel y qué bueno que nos das a conocer este problema, pero también aquí podría ser la autoridad municipal, en este caso protección civil, ¿no Ángel? Pues sí, también podría claustrarla porque efectivamente ahí está más el trabajo para el comandante Francisco Contreras Obregón con quien tuviste contacto telefónico hace unos minutos. También reportarle esto, ¿no? Porque ahí están los daños estructurales y esto pues no queremos ser pues alarmistas ni extremistas, pero sí pudiera colapsar en un momento. Así es Ángel, te agradezco la información, me están comentando a través del centro de mensajes y whatsapp, dice, dile Ángel que ya anda aquí cerquita del mercadito, que si se pasa para acá y te manda imágenes del problema que tenemos aquí en este lugar. Ah, pues nos trasladamos para ese punto, Salvador, muy cerca ahí, en la Colonia González. Así es, y de ahí te pasas a la Nuevo León y a ver si puedes entrevistar a la nueva líder de Colonia. Perfecto, Salvador, nos trasladamos al mercadito. Buenos días. Buenos días. Ángel Robles Estrada, mira, ahí anda, ahí anda en el sector centro de la ciudad de Piedras Negras. Nosotros nos vamos con más información, nos vamos con más información. Le presentamos aquí en su programa al reportero urbano, fíjese, le comento, hablando también con Martina Elizondo Quintero, ella vive en la Colonia Palmas. Esta es la primera entrevista que le hicimos, donde ella pedía tanto la limpieza de un predio de ahí, como la habilitación del alumbrado público. Esta es la información. Tenemos de lo de siempre, que tengo muchos años pidiendo que me hagan aquí una placita, en la cual mucha gente se ha dado la tarea de que hemos tratado de limpiar y todo, y pues la verdad desde que fui seccional, antes nunca pasaba esto y ahora de que me quitaron, trato de mantener esto limpio yo. Tengo que andar atrás de la gente del municipio para que me vengan y me limpien y no se vale, porque pues yo soy una persona que me gusta tener siempre limpio aquí en mi área. Peleo mucho con los chamacos de la escuela porque vienen y tiran mugrero, aquí está la prueba, están las naranjas tiradas y hasta teteras, hasta tanques de gas me han tirado. Verdad, entonces no se vale que esto se esté tan sucio y tan cochino. Ahora, yo espero Dios que el señor presidente nos ayude a hacer una placita aquí, o lo que sea, un banco, lo que sea, para que haya más respeto. Y otra de las cosas, pues le pido mucho la luz pública de la colonia, que a veces está todo oscuro, ya tengo desde el jueves llamando y avisando, pero pues no hacen caso. Verdad, y esperemos Dios que me hagan caso. Comentaba algo muy importante, que ustedes son contribuyentes cumplidos. Sí, no, eso sí, nosotros aquí pagamos el predial puntual, o sea, somos las personas que tratamos de pagar, al menos hasta aquí yo no he tenido quejas de que alguien deba predial, en mi colonia no. Quien sea en otra parte, pero aquí no, ¿verdad? Y estamos al corriente. ¿Qué dirección es? Calle Cerezo 113, Colonia Palmas 1, entre Cerezo, Pinos y Fresno. Pues esa denuncia la captamos el día miércoles. Este tema allá en la colonia Palmas, la limpieza, la habilitación de luminarias. Y mire, para el día de ayer ya se había atendido. Por eso le comento yo a usted, es importante que usted denuncie el problema que tiene ahí en su colonia, nosotros, con la buena relación que tenemos con las autoridades de las diferentes dependencias, en este caso, que correspondía al ingeniero Alfredo Lucero Montemayor y también al señor Felipe Pérez, ambas dependencias trabajaron en esta área y ya quedó listo. Por eso es muy importante que usted denuncie, porque si usted se queda callado, no pasa nada. Y nosotros, nosotros como medios de comunicación que tenemos la buena relación con ellos, no nada más se trata de que señalar y señalar y señalar, sino también la buena relación y que estos tengan la respuesta que usted demanda. La señora Martina Elizondo ya fue atendida su denuncia. Sí, yo se los agradezco mucho a ti, Charita, y como a todos que trabajan con Paratí, que esto se haya oído para que vinieran y limpiaran aquí y nos pusieran la luz también, porque ya teníamos más de una semana, sin duda, y nos enteramos de que habían robado una línea de aquel lado, unos alambres y todo, le digo, pues bueno, qué malo, porque somos vecinos y aquí los vecinos no reclaman esas cosas y eso es muy serio, y no queremos que nos pase otra vez esto, pero gracias por tu medio de que aquí estemos haciendo peticiones todavía con el presidente, que nos ayude a poner a ver si nos pone una placita aquí para la gente y aquí para las ayudas de lo que haya aquí. Sí, en la placita, limpiar, siempre mantener limpio aquí, porque parece que no, ven sucio y avientan cazatanques de gas y basura y botes y todo eso, y no se vale porque pues está la escuela, somos vecinos y debemos ser un poquito más limpios, hombre, y eso trata. Sí vinieron, se portaron muy bien, traté de atenderlo lo mejor que se pudo, le di las gracias a Tere y a todos los que trabajan con él, y la luz está igual también, y aquí estoy yo, pues para lo que sirvan y todo, aquí estoy yo. Pues enhorabuena para la señora Martina Elizondo, ¿a poco no cambió? Cambió totalmente el panorama en este punto de la colonia Palmas 1, y como decía la señora Martina, nunca falta la oportunista que se dice ser líder de colonia y que dicen, oiga, allá andan las cuadrillas de imagen urbana y de alumbrado público, ahí va. Ah, no, es que yo las mandé, es que yo le dije a la presidencia que me mandaras, ¿de dónde? Tenía años este problema y nunca se había atendido. Ahora cuando ya nos hacen el reporte, platicamos con la señora Martina Elizondo, andan las cuadrillas ahí, ahora sí sale, pues no sé quién sea ahí la líder, no conozco ni su nombre, pero nos comentaba la señora Martina, de que sale la disque líder, ah, yo mandé a las cuadrillas, por favor, hombre, pónganse a trabajar en lo que realmente les corresponde. Lo mismo pasó en Doñapura, ¿se acuerda? Donde nos reportaban que Ángel estuvo ahí en Doñapura, limpiaron el predio donde había mucha basura, ya cuando andaba la maquinaria ahí, siempre sale otra líder. Es que yo mandé, ah, por favor, hombre, pero bueno, ahí están. Vámonos con más información, hablando de Ángel Robles Estrada, mire, ya está inmediatamente en este punto que usted denuncia allá en el mercadito. Ángel, muy buenos días. Salvador, te saludo nuevamente con gusto en esta mañana, pues aquí estábamos atendiendo este reporte que nos hicieron llegar al centro de mensajes sobre la calle Doctor Cost, en la zona centro de la ciudad. Aquí vemos las instalaciones de lo que en un tiempo fue, como bien lo comentan, el mercadito, el pueblito, ya, pues, muy deteriorado, abandonado, se hizo ya hace algunos años una obra de pintura, se trató de darle vida nuevamente a este inmueble, que la verdad, Salvador, pues, es bastante grande también. Si aquel local hablábamos de que era muy amplio, pues, este inmueble lo es aún más. Tiene muchos locales que en su momento funcionaron. Vemos ahí un rótulo de consultor y asesores fiscales. Vemos que hasta en inglés, por aquello de que los turistas pudieran venir a este lugar, en la entrada, dice que era por la esquina, pero ya está vandalizado, olvidado, grafiteado, y esto, pues, obviamente da una mala imagen a quienes viven sobre esta calle. Y también, Salvador, pues, aquí todavía no llega lo que es la pavimentación. Sabemos que las obras están todavía realizándose en este punto de la ciudad, así es que, pues, es cuestión de días para que también esta calle, la Doctor Cost, esté completamente pavimentada. Vemos también de este lado algunos, vamos a girar la cámara para ver que también aquí se están haciendo algunos trabajos y se ha hecho la acumulación de lo que es el material de la tierra, los desechos del antiguo pavimento. Así es que ese es el panorama que se tiene aquí en la calle Doctor Cost, en donde los vecinos, pues, hacen un llamado porque ellos quieren tener, pues, una mejor imagen de este lugar, una mejor vista cuando salen, pues, hacer sus trabajos, su, abarré su patio, su casa, en fin, así es que ahí está lo que era el mercadito o el pueblito aquí en la calle Doctor Cost, Salvador. Te agradezco la información, Ángel, y mira, ahí están las imágenes, el graffiti, no se hace esperar en los pilares de esta infraestructura, ahí vemos los grafitis, vemos el paso del tiempo, cómo ha deteriorado esto y el abandono en el que se encuentra, otro tema también muy interesante sobre todo, y habrá que decirlo, para la autoridad también, ahí vemos el interior, gracias por mostrarnos estas imágenes, Ángel, el interior de este, de este mercadito, el pueblito, y bueno, y sobre todo, habrá que preguntar a la autoridad qué planes se tienen para este tipo de infraestructuras, o sobre todo, decirle a los propietarios qué es lo que se va a hacer, porque esto, mientras se ponen de acuerdo ambas partes, el daño o la mala imagen es para vecinos de este lugar. Sin duda, Salvador, mira, aquí también nos encontramos con otro problema, ¿no? Este registro que ya se convirtió como era de esperarse. Pues es propio, ¿no, Ángel? Es un depósito de basura. Es propio de una cadenita de deterioros a los alrededores, como esto, pues eso es parte de, ¿no, Ángel? Así es, efectivamente, y así se van, y así se van, entonces, pues hay que buscar la manera de solucionarlo antes de que se converta ya en un verdadero problema. Se ha trabajado mucho en darle una excelente imagen a nuestra ciudad, pero hay que poner todos nuestro granito de arena, no dejarlo a las autoridades, así es que, pues aquí el llamado a quien corresponda para que ponga cartas en el asunto. Nosotros como medios de comunicación, Ángel, solo resta señalar este tipo de denuncias, ¿no? Efectivamente, aunque a muchos no les gusta, ¿no?, cuando se les señala en qué están mal o qué se está haciendo mal, pero, pues esta es la realidad, la ciudadanía lo denuncia también, como tú lo mencionabas hace unos momentos, hay reporteros a lo largo y ancho de Piedras Negras que con su teléfono nos hacen llegar imágenes, videos de los problemas que ellos tienen y que obviamente se tienen que dar a conocer. Ángel, la información. Muy buenos días, Salvador. Buenos días, Ángel Robles Estrada, el ángel de Piedras Negras, allá en la colonia Es González, en el sector centro, allá en el mercadito. Vámonos a un corte comercial, no le cambien. Ahorita regresamos. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel 22, el canal que todos vemos. En Merco, preciazos para que ahorres en esta cuesta. Papa blanca a 10,90 al kilo. Pierna con muslo de pollo a 13,90 al kilo. Aceite vegetal ave de 900 mililitros a 14,50. El gínico my plan de 285 hojas con 4 a 9,90. Vigencia el primero de febrero. Merco es más barato. Quality in Piedras Negras, un hotel de gran tradición en la ciudad. Nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones, alberca externa y chapoteadero, gimnasio, centro de negocios, así como cuatro salones, madeiras, terrazas, reforma y republic, que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos. Quality in Piedras Negras, ubicados en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones llame al 878-783-0646. Nosotros somos Poder Joven Radio. Generación 2014. Y nosotros somos Poder Joven Radio. Generación 2015. Y este año tú también puedes ser parte de nosotros. El Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras te invitan a participar en el casting para que seas parte de Poder Joven Radio, que se transmite por DIN 94.5. Y ahora también por primera vez en televisión por Superchada 22. Si tienes entre 18 y 29 años, te invitamos a hacer el casting este sábado 30 de enero de 9 de la mañana a 1 de la tarde en calle Jardín 310, Residencial Las Fuentes. No te pierdas la oportunidad de ser Poder Joven Radio y Televisión. Y síguenos en las redes sociales. Y bien, estamos de regreso con más información. El tema en el centro de mensajes. Hay mucho de qué hablar, sin duda. Nos presentan un video. Agradecemos a la persona que nos manda este video de dos minutos y medio prácticamente. Es la duración de este video. Dice, por favor, pase el video que le mandé ayer del accidente en la reforma. Ahí se lo presentamos con mucho gusto. En lo que se lo presentamos, platicamos de esto que usted menciona a través del centro de mensajes. Que me dice, buenos días, chava. Oye, ayer chocó una patrulla con un carro en las calles Netsahualcóyotl con reforma. Ahí está el video que usted me menciona. Netsahualcóyotl cruce con calle reforma. Y seguido de eso, un señor que estaba viendo ahí, le dio un ataque y se desmayó. Y empezaron a llegar un montón de policías, pero ninguno se preocupó por el señor. Solo se acercó una policía, pero solo a preguntar, ¿quién es? El dueño del carro que había conchocado y vio al señor tirado, pero ni le preocupó. Ellos, dice, lo que les preocupaba era el choque. Parecía enjambre. Solo al señor Purón, más atento en eso, porque si se hubiera muerto el señor, a ellos ni les importaba. Los vecinos fuimos, los que le dimos auxilio. Y unos señores del Beta que pasaron por ahí. Y ese es el video que nos muestran. Allá, mira, si le pones pausa, ¿qué es el porfa? Un poquito más atrás, porque ahí ya lo tapó la policía. Ahí, ahí al fondo, si usted se fija, hay un árbol seco, ahí en la mera esquina. Ahí están reunidos algunas personas y en ellos elementos de seguridad pública. Y qué bueno que usted señala esto. Atención al alcalde Fernando Purón Johnston, ¿verdad? Porque no es la primera vez que algunos elementos de seguridad pública no tienen ese don de servicio. Porque acuérdense, elementos de seguridad pública que son servidores públicos. Si no conocen la palabra servidores públicos, búsquenlo en Wikipedia. Ahí les dicen la definición de servidores públicos, ¿verdad? Y aquí lo que nos comenta esta persona a través de este video, de que a una persona que estaba ahí, donde sucede el percance de una patrulla, le dan ataques y nadie, nada más que un policía se acercó. Oiga, ¿quién es? Y ahí quedó. ¡Qué mal! Pero bueno, no saben o no están bien capacitados. Y ahí están, mire, ahí están. Allá están al fondo los elementos de seguridad pública. ¿Quién sabe qué le habrá pasado al señor? Ahí déjenlo. Y no es la primera vez que se presenta esta situación donde los elementos de seguridad pública no tienen... Ahí van, mire. Inclusive, mire, si se fija usted en la imagen, como que voltearon a ver qué había, aquí en este lugar, donde está la persona tirada, ahí vamos para atrás, ahí vamos para atrás con estos elementos de seguridad pública. Se fijan a distancia, dijo, total, es una persona que está tirada. Y se van caminando. Se dan la media vuelta, le dan la espalda a esta persona y se van. Pero ahí vemos, como dice en el video, en ese momento iba pasando, gracias a Dios, un elemento del grupo Beta. Iba pasando e inmediatamente se para y presta el auxilio. Es en el cruce de Reforma Inés de Igualcóyotl, allá para dar vuelta a la colonia Kroc, ahí precisamente donde vive una tía. Por ahí, por ahí es donde tienen, donde se presenta este problema. Pues bueno, pues ahí está el video. Le agradezco a la persona que nos haya proporcionado este video y sobre todo, atención al alcalde Fernando Prone Johnston, que platique con los elementos de seguridad pública para que tengan más ese don de servicio y sobre todo sensibilidad al momento de ver la situación que se está presentando en ese momento. Recordemos también allá en el paso del nivel 1850, donde un vehículo cae en un pozo que también llegan algunos oficiales, nada más ven y se retiran. Entonces, no todos, aclarando, no todos los elementos de seguridad pública, pero sí algunos hay que señalarlos. Hay que señalarlos que algunos, sí, la verdad, pues ni para cuándo, mano. Pero bueno, ahí está la información. Yo me voy, los veo el próximo lunes aquí en su programa El Reportero Urbano, quejas y denuncias con un servidor, una hora de información. Y sobre todo le agradezco a usted que tenga un excelente fin de semana y le agradezco que me haya permitido entrar hasta donde muchos quisieran, hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Muy buenos días. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.